Tenemos un día de trabajo con un grupo con Pablo, entonces la idea nueva que Pablo quiere integrar al grupo, pues hay que irla asimilando bien, creo que tenemos la idea, pero hay ciertas situaciones en las que hay que asimilar aún mejor, pero las ganas de estar dentro del campo, la posibilidad de la pelota de quedar a mejorar, las opciones, el mantener el cero atrás, todo ese tipo de situaciones lo hicimos bien hoy, pero hasta todo fue el gol.